Mi fuerza, mi ventana, que han llegado con sus marcelos a cantar sus lindas marcas. ¡Cantamos, cantamos, hoy os vamos! ¡Cantamos! A cantar las marcas vienen los marcelos, vienen los marcelos. Como las cantaban sus padres y abuelos, sus padres y abuelos. A cantar su burro, cargador y aceite, cargador y aceite. Van a reír las cosas que nos dé la gente, que nos dé la gente. Los de Miguel Bravo queremos cantar, queremos cantar. Pa' alegrar un poco a este personal, a este personal. Marto Florillo, seas bienvenido, seas bienvenido. Los aquí presentes te hemos recibido, te hemos recibido. ¡Viva la NASA! ¡Viva! ¡Viva la NASA! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!